... ... para ustedes es porque seis personas más no pudieron obtenerlo. Tenemos un recorte presupuestal muy alto y quiero felicitarlos porque el día de hoy se encuentran aquí gracias a la gestión del Profe, gracias al trabajo del Presidente de la República, porque estos programas regresan a ustedes en apoyo. Lo que nosotros pagamos en impuestos, lo que nosotros dejamos a la Federación, regresa de esta manera, en apoyo directamente a ustedes. Mencionarles que tienen después de que entreguen esto, después de que llegue el material, tenemos 90 días para concluir y estaremos haciendo una supervisión de manera personal, su servidor, la gente de quien nos acompañe con la delegación. Vamos a estar presentes para acompañarles hasta que culminen con esto. ¿Alguna palabra, Jorge? No, nada más que estén conscientes de que ciertamente hay ciertas obligaciones morales que cumplir, como el hecho de que se les está proporcionando este beneficio y ustedes tendrían que hacer su obra. Si hay casos especiales, háganoslo saber con mucho tiempo para que nosotros lo podamos comentar con el señor delegado y poder resolver, porque no resuelvo yo, tenemos que resolver con la delegación porque ellos deben de saber todo. Entonces, debido a que si hay algún compañero con algún problema o alguien que diga yo quiero ampliar mi casa y voy a construir en vez de un cuarto, dos cuartos, porque yo ahorré, suceden casos como esos. Pero debido al material no les va a alcanzar para cubrir todo el techo. Entonces, ahí estas personas tendrán que acercarse, dirigir un documento a la delegación para que la delegación esté enterada de que ciertamente se va a cumplir con el techo de los dos cuartos y poder cumplir con ese asunto. Si alguien, por circunstancias del espacio, esto es una ampliación, quiere decir que esta recámara adicional es para la hija o para el hijo o para ampliar la cocina, no sabemos para qué vaya a servir, pero es para que ustedes amplíen en su casa este trabajo que se va a desarrollar. Entonces, tenemos compañeros 90 días a partir de la entrega del material y si, en el momento que les entreguen el material ustedes hagan la cuenta a partir de ahí, 90 días. Este mes nos constituimos ya como la organización plural, incluyente y creemos que más importante a nivel nacional en términos de las actividades que desarrolla esta organización y nos incluimos ya como el movimiento M18. El M18 se ve así como muy revolucionario, pero en realidad tiene que ver con el tema político e ideológico de la organización. La idea fundamental es que los compañeros que se vayan a integrar como comités puedan participar con nosotros el día 30 en esta actividad que vamos a desarrollar en este mismo lugar. Van a estar 22 municipios del Estado representados y queremos que el Barzón esté muy bien representado ese día porque viene nuestro líder nacional, Alfonso Ramírez Cuella y que el día de mañana anunciamos este evento del día 30. Ya los compañeros representantes de las comunidades y del municipio ya lo saben, van a estar aquí con nosotros ese día, pero también los compañeros que se integran dentro de los comités de transparencia que se van a constituir el día de hoy. Y esto lo informo para que ustedes sepan los trabajos que tenemos que seguir desarrollando a partir del día 30 en adelante. Todo va a cambiar. El tema de nosotros ya no es prioridad a la gestión. El tema de nosotros ahora es la gestión ideológica y la gestión vendrá por un hecho del trabajo que se desarrolla. Quien quiera trabajar en la organización tendrá todas las posibilidades de poder seguir participando con la gestión. Pero ya no es un tema prioritario de la organización, ¿me explicó? Para que esto lo estamos haciendo porque, miren, tenemos un promedio anual de apoyar a 500 familias anuales. Y de esas 500 familias, al cuarto para la hora no volvemos a saber nunca nada de esas familias. Por eso tenemos que cambiar la mecánica de los trabajos que tenemos que desarrollar. Entonces, están muy cordialmente invitados todos los que quieran venir, pero los compañeros que se conforman en los comités son los que vamos a invitar para ese día. Así que, compañeros, muchas gracias. 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 Gracias.